Recibimos un portazo en la frente, denunció el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, luego de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, y otros funcionarios federales no llegaron a la inauguración de los foros sobre federalismo para construir el Plan Nacional de Desarrollo que se tenía prevista con los presidentes municipales del país. Y esto implica una mala señal, es decir, si venía aquí el gobierno de la República a convocarnos de manera uniforme y de manera consensuada a todas las asociaciones de alcaldes, pues con este mensaje la verdad es que recibimos ahora sí un portazo en la frente. El objetivo de la reunión era consolidar un documento con las perspectivas de todos los presidentes municipales rumbo a la creación del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ante la presencia de todos los presidentes municipales, se dio el aviso de que ningún representante del gobierno federal asistiría. El secretario de Gobernación arribó al foro más de tres horas después de la hora pactada y se disculpó con los asistentes que aún permanecían en el lugar, al argumentar que su inasistencia se debió a que acudió a una reunión de emergencia con el presidente Enrique Peña Nieto. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.